Flotando en las aguas negras de un canal que cruza por el fraccionamiento Casas del Alto de la ciudad de Zamora, fue localizado el cadáver de un hombre desconocido, mismo que se encontraba en avanzado estado de putrefacción. El hallazgo del cuerpo se registró el pasado domingo sobre la avenida Juárez y Santa Teresa, donde al ser observado por algunas personas, éstas pidieron la intervención de la policía acudiendo a los oficiales de la policía municipal. Se supo que los restos estaban atorados debajo de un puente, muy cerca de un puesto de venta de verduras, sin que fuera posible determinar si el fallecido presentaba algún tipo de lesión, por lo que será mediante la necropsia respectiva que se conozcan las causas reales del deceso. Al lugar acudieron las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Servicio Médico Forense de la región, donde permanece en calidad de desconocido.